¡Hola gente! Soy BX25 y hace poco cumplió 25, hecho el viernes pasado, pero bueno, no viene el caso. Esto es Dragon Ball Z, la furia de Buu, que es prácticamente el legado de Goku 3, solo que Goku hace muy poco en este juego. Bueno, este juego lo voy a estar jugando en inglés porque resulta que, averigüéme, fijé si estaba en español y todo lo demás, pero resulta que Webfoot, la compañía que hizo esto, se cayó a pedazos mientras, poco después de hacer este juego, más o menos, así que nunca salió la versión en español. Así que vamos a tener que jugarlo en más, vamos a ahorrar esto, que fue lo del demo, así lo hacemos todo nuevo. Previamente en Dragon Ball Z, el legado de Goku 2. El hijo de Goku, Gohan, fue capaz de llegar a lo más profundo de su poder y finalmente destruir al monstruoso Zed. La voy a dar traducción a medio de la bestia porque, bueno, Finalmente después de años de tumulto causado por los androides del Dr. Gero, si, él dice tumulto ahí, la Tierra regresó a la normalidad. Excepto por una cosa. Goku, quien fue matado a un intento desesperado de derrotar a Cell, no pudo ser revivido por los poderes del dragón de la Tierra. Y estuve leyendo un poco esto de antemano para no hacerlo demasiado pesado. Eso y que ya había grabado el demo de este juego. Y ahora estoy haciendo todo lo demás. Y a pesar del astuto plan para traerlo de vuelta a la vida, Goku decidió que sería más seguro al par de la Tierra si no volvía. Cosa que es verdad. Y así, amigos y familias fueron forzados a decirle adiós al Sadejín que tanto amaban. Más que querían que amaban, pero bueno. Ah, estoy leyendo, si a la bestia. A pesar de esta terrible pérdida, el mundo finalmente estaba en paz. O lo estaba. Porque Goku decía oler de nuevo. En algún lugar en el planeta Tierra, algo antiguo y horrible estaba durmiendo. Un terror más allá de la imaginación. Y las fuerzas del mal se estaban preparando para despertar de su prisión. Dice algo ahí, pero no tengo ni idea que es Primeval. Así que lo voy a ver. Dragon Ball Z. La furia de Buu. Por cierto, los que no entienden el chiste con capítulo 1, el otro mundo. Los que no entienden el chiste por qué se llama Buu, es porque el padre del brujo se llama Bibi. El brujo que despierta a Machine Bull se llama Babidi. Y el monstruo se llama Buu. Es un chiste de Disney. Si? Dragon Ball Z es un chiste de cuentos de hadas. Bibi, Babidi, Buu. Bueno, con eso dicho, porque posiblemente vas a salir más adelante. Mientras tanto, millones de años luz vamos hacia arriba. O sea, como en el otro mundo. Pasando al cielo y todo lo demás. De la novena nube de Dios a la derecha. Un chiste malo, pero bueno. Pasando por el camino de la serpiente, Ocus estaba ajustando la vida en el otro mundo. Era la novena nube, ¿no? No me acuerdo si era la séptima nube o novena, pero... Sí. Chistes y referencias aparte. Había olvidado lo largo que era el camino de la serpiente. No voy a andar haciendo voces, porque además de que la gente se va a cansar rápido de esto... Escucha, Kayao-sama. ¿Podés correr más rápido? No, estamos haciendo buen tiempo. ¿Cuántas veces le tengo que decir? No podemos hacer mal tiempo en este mundo porque nunca corre el tiempo. Ya estamos todos muertos. Pero aún así no puedo esperar para ver el maestro del otro mundo del que me hablaste. Hablando del supremo desafío de pelea. Le tengo que decir, Goku. Mejor no pienses ligeramente de él o vas a estar en problemas. No sé si te lo explico. Sabes que soy Kinkai, o Kayao-sama. Y yo cuido de la tierra. Y parte del espacio. Pero el universo está dividido en cuatro cuadrantes. Está el norte, el sur, el este y el oeste. Cada uno con su propio Kayao-sama. Pero más allá sobre nosotros está el gran Kayao-sama que gobierna sobre los demás Kayao-sama. De hecho es algo que nunca entendí porque le dejaron el Sama en... De hecho sí lo sé. Porque el doblaje en español salió antes que el doblaje en inglés. Y por eso... Como se decía, el honorífico de una deidad que es Sama. También es una tienda... Es un negocio... Macrobiótico y demás. Pero aparte... Por eso es como que en inglés no tiene ni honorífico ni nada. Aunque solo le dejaron el Sama. Y también es un maestro de artes marciales con un planeta lleno de peleadores. Por eso es que quiero llegar justo... Que quiero llegar lo más pronto posible. Decime... ¿Cómo llegamos al planeta del Gran Kaya de todas formas? Tienes que tomar un avión que se llama... Higer Plane. O sea, como... El avión elevado. Tiene más sentido en inglés. Pero bueno. Y está estacionado... No es estacionado... Tampoco. Pero bueno, lo estoy leyendo así nomás. El castillo del rey Edma. Al final del castillo vino la serpiente. Gracias, Genkai. No quiero tardar mucho. Así que voy a ir hacia adelante. Nos vemos. Objetivo. Ir al castillo. Ya. Va a tomar mucho tiempo. Solo camino. Vamos a correr. Au. Comparado con el juego anterior, este juego tiene los detalles mucho más... Mucho mejor hechos. Digo, los personajes son más o menos lo mismo, pero... ¿O esto es nuevo? Esto debe ser como... Creo que es la multiimagen. Vieron cuando... Se mueven y hacen que a la imagen... Dios, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al castillo del rey Edma. ¿Vas a querer hablar con el rey Edma? No da. No. ¿Qué es eso? ¿Estoy muerto? No sos una nubecita en un castillo lleno de ogros. ¿Qué te parece? Ah, voy a ir hablando. Me tiré una piña, pero no puedo. Ahí está. ¿Puede pasar la próxima alma, por favor? Ay, que... El rey Edma. ¿Cómo te va? Estoy hablando re mal, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Nuestro buen amigo Oku. Muerto de nuevo otra vez. ¿Ya te moriste de nuevo? Así con toda la confianza, ¿no? Oku, espera. ¿Te voy a tener que poner una cuerda? Hayo-sama del norte, ¿cómo es que te moriste? Bueno, es una larga historia. Tenemos este nabo que está acá del lado mío, vestido de naranja que resalta su cara de estúpido. Si saben dónde es esa referencia, bien por ustedes. Lo van a tener que sacar en inglés porque en español no está. No hay tiempo para historias largas. Tenemos que irnos. Bueno, verte de nuevo, Rey Edma. ¿Me podés ir dónde está el avión elevado? La puerta a tu izquierda. ¿Estás seguro que no quieres una taza de té? ¿Cuánta cafeína sería una taza así de grande, no? Porque esa taza de café es enorme. Puerta a la izquierda. Esta a la izquierda, ¿no? Sí. Me temo que no podés pasar por acá. Tenés que esperar un segundo. Todavía tenés un cuerpo. No estuve trabajando hace mucho y sos la primera persona que... Creo que tiene su cuerpo. Por favor, pasa. Gracias. Si no te iba a tener que meter una patada. Todo se arregle con violencia en el mundo de Dragon Ball. Este es Goku. El avión que nos va a llevar al planeta del Gran Kaiosama. ¿Qué? ¿Cómo es que nos toca a este avión todo baqueteado? Yo quería volar en el bueno y todo. Sí, justo vos un granjero se va a molestar en todo eso. Vi en una granja, Goku. Este es Goku. El planeta del Gran Kaiosama. ¿En serio? No parece mucho. Cuida tu boca. No, perdón. Supongo que es más impresionante que tu planeta. Especialmente si... Es como tu planeta explotó después de él. No seguís molesto por eso, ¿no? Le metí una patada en una jeta. ¿Cómo lo tengo con patadas hoy, no? Goku. No me recuerda. Es un nombre muy grosero. Entonces, acá está el Gran Kaiosama. Quiero verlo pelear. Para sí, ¿verdad, Goku? En estos años, ni siquiera yo tuve el privilegio de ver al Gran Kaiosama pelear. Pero se dice que no hay palabras para describir su estilo de pelea. Wow, entonces, ¿cuándo lo conocemos? Lo vas a conocer cuando esté listo para conocerte. No es algo para tomarse a la ligera. Dicen a la ligera mucho en el doblaje español, por cierto, así que... Así que, ¿por qué no vas a presentarte con otro de los peleadores? Quizás aprendas algo. Hay una cosa más. ¿Vas a hacer el círculo? Como en el juego anterior, ahí te puedes poner a guardar. Parate, apretar el botón y guardar. Y hasta esta parte es donde había llegado en la demo. Pero me quedan como 8 minutos todavía. Puedo guardado. Ahí todavía no tengo ningún otro personaje. ¡Saludos! Hinkaiosama. Es bueno verte. No sé quién era este, pero me acuerdo que era el torneo. Hola, olivu. El... Creo que era como... No, es como un punto en Olivia o algo así. En el hombre, no. En la verdura o algo así. Como en el aceite de Olivia. Hay muchas cosas que se han sacado de comida. Goku, que el nombre es Kakaroto. Kakaroto es... Está basado en Carrot, que es... Zanahoria. Así que... Razón por la que Goku le hicieron vestir así de... Ranhap. Me gustaría que conozcas a Goku, el nuevo. ¡Ey, olivu! ¡Ey, olivu! Suena como medio estúpido. Se salió. Ah, olivu es la Tierra, justo como vos. Muchas de las... Las leyendas heroicas del planeta están basadas en... Tipo. Está trabajando en sus 10.000 años de entrenamiento. Está trabajando en su... Ha estado trabajando. ¿Qué es eso? Y junto a cuando termine, él será... Ah, no. Sí. Será capaz... De entrenar con el Gran Kai. Con el Gran Kai de Sama en él mismo. ¿10.000 años? Todos tienen que entrenar... A ver, tanto para el... Sí, todos tienen que tener tanto para entrenar con el Gran Kai de Sama. Bueno, sí. Tenés que mostrar que estás perfectamente clarificado. De otra forma, estarías perdiendo el tiempo del Gran Kai de Sama. Supongo. ¿Deberías hablar con los peleadores de acá, Goku? Quizás... Hay alguno que te pueda enseñar una causa o dos. A ver si puedo llegar a tener una pelea. Hola, ¿qué tal? Me recordás a alguien, pero con cambio de colores. Acabo de hacer 5 millones de flexiones de brazos. Podés entrenar bastante bien en un lugar donde el tiempo no importa. Eso es nuevo por acá, ¿no? Si parece es el del lado, pero con otros colores. Quedas un poco... ¿Dónde? Un poco de... Info. No sé, no me acuerdo cómo era. Sincero, querés patear traseros. Así lo dice. Tenés que usar todo lo que tengas para ganar. Seguro, golpear y patear con el botón A. Está bueno y todo, pero los verdaderos peleadores usan el botón B para hacer las técnicas. En serio, son los dos iguales, pero de distintos colores. Solo que este se ve ligeramente menos afeminado. Y que conste que dije afeminado y nada peor. Porque sí puedo decir cosas peores. Pero no porque... Está haciendo el mismo chiste que con Undertale, ¿no? Sí. Bueno. Ahí sabes cómo bloquear... ¿Cierto? No se le importa. A ver, si le pongo acá. En serio, te van a patear el trasero. Apreta el botón R y deténlelo. Pero con cuidado, porque si estás bloqueando todavía te pueden hacer daño. ¡Ah, chau! Perdón. ¡Oh, sí! Soy la bomba, nadie me puede vencer. ¿Querés saber cómo lo hago? Me fijo mi barra de energía. Salud. ¿Lo ves aquí en la esquinita de arriba? La barra roja es tu vida. Y la barra verde es la energía. La azul es tu experiencia. Ahí lo que tenés para hasta el próximo nivel. Sabiendo de estas cosas es importante como golpear. Pelearnos toda fuerza bruta. Necesitas también ser inteligente. No hay nadie acá con el que le pueda pegar una ñapi. ¿Querés saber cómo ser invencible? Sí. Tengo una técnica que va a ser totalmente invencible. Y se llama bloqueo de energía. Apretar el botón R para bloquear y después apretar el B. Ah, esa es como la explosión que hacen siempre para bloquear ataques de energía, además. Bueno, no siempre, eventualmente. Pele, pero va. Gokule hizo en la pelea contra Freezer. Y contra los guine también, pero bueno. Estarás arrodillado de energía y nada te puede dañar. Por supuesto, también consume energía muy rápido, así que no puede ser mucho mientras lo estás usando. Cada vez que lo uso una pelea, me quedo sin energía y me patean en serio. Supongo que no le puedes decir invencible eso, ¿no? Pero puede ser muy útil si estás en problemas. Ay. No, no lo quería hacer. Ah, con el select hago el mapa. Inventaron, no tengo nada. Equipo. Ah, tengo equipo. Opciones. Poco. Status. Estoy en nivel 60. Habilidades. Es para energía, Kamehameha. Transmisión instantánea. Tenía que fijarme igual. Con voz no hablé todavía. Los mejores jugadores... Jugadores... Ah. Los mejores peleadores se entrenan usando ropa pesada. Deberías fijarte en esos cofres y después de hablar de nuevo conmigo. TARARARAN. Encontré brasilas de una tonelada. Encontré botas de una tonelada. Se imaginaba que iba a serlo de una tonelada. Inventario. Equipo. Ahí está. Me baja la velocidad. equipar a las puedo soltar si no quiero no bajamos la velocidad te baja la velocidad pero te aumenta la experiencia bien como ligeramente más lento no tanto sabes cómo equipar cosas si si querés saber más hola qué tal es una forma de conseguir el ítem gratis interesados y cuando derrotas a un amigo a veces van a soltar ítems y ceniz en el suelo para agarrar los sistemas de caminar hasta ahí apretar el botón a pues agarrar la moneda solo por caminar la de arriba qué pasa con todos estos tipos siguen hablando al botón ahí me dio de vida es como si viera en un videojuego o algo así sino que lo cono y hasta acá quedó el cuarto muro ya recién empezando y bueno podría hablar con todo el tipo pero ya estoy en el tiempo y todo así que la vetieron camisa hay energía así se va cargando sola pensé que iba a tener que recargar algo así pero bueno gente todo por ahora hasta el próximo vídeo como me gusta decir a mí así siempre me olvido si les gusta el vídeo le da like si quieren más no se suscriben hasta el próximo vídeo como me gusta decir a mí si disculpen por eso sigan sintonizados chau